Pese a que en la ciudad de Córdoba algunos sectores mantienen las medidas de fuerza, el doctor Omar Jure de la Gremial Médica del Hospital Ceballos ratificó que los profesionales nucleados en la Unión de Trabajadores de la Salud trabajan normalmente, al menos hasta el próximo jueves, cuando se producirá un nuevo encuentro con las autoridades provinciales en el marco de la demanda de aumento de sueldos. Jure aclaró que si ese día no se logra un acuerdo, retomarán las acciones directas, incluyendo el corredor turístico de la provincia, lo que puede tener un efecto notorio durante las próximas vacaciones. Nosotros estamos nucleados dentro de la UTS, acá no hay paro, nosotros levantamos el día lunes una reunión con el ministro del secretario de la UTS, de la mesa directiva de la UTS con el ministro de Salud, y quedamos en un plazo hasta el día jueves, que tiene una nueva reunión y donde va a haber una propuesta formal. Si esa propuesta se puede ir trabajando, se levantarán definitivamente las medidas, y si no, el viernes se vuelve a la medida de fuerza por tiempo indeterminado. ¿Hay una idea también, doctor, de que estas medidas impacten en lo que es la atención de salud en hospitales públicos ubicados en zonas turísticas? Bueno, eso fue una moción de los hospitales del corredor turístico que hicieron el día sábado en el plenario delegado. No estaba muy convencida la gente de levantar las medidas de fuerza por la cantidad de veces que el gobierno ha fallado con las propuestas, pero bueno, se levantó como un gesto de buena voluntad, pero una de las formas de hacer la medida en caso de que no hubiera una negociación satisfactoria es esa, es esa propuesta. Ellos proponen hacer un paro por tiempo indeterminado y bien estricto de todo el corredor turístico, es decir, que la gente sepa que venga vacaciones de acuerdo que no va a haber sistema público de salud que los atienda. Prácticamente las urgencias. Únicamente las urgencias, como siempre, exactamente. Eso no se deja de atender. Y lo que se sabe, la situación económica de la provincia no es la mejor, obviamente. Ustedes están solicitando principalmente que por lo menos se contemple una recomposición salarial, aunque más no sea, no ya, pero sí para el año próximo. La idea es esa, que si no, por los números de la provincia no se puede hacer ya, que por lo menos haya un gesto ahora y un algún compromiso, un acto de compromiso donde durante el transcurso del año que viene se vaya recomponiendo a lo que nosotros siempre hemos pedido que sea la canasta básica familiar. Es decir, que el salado de Río Básico sea igual a la canasta básica familiar que dice la Universidad de Córdoba o el Consejo de Contadores de la provincia de Córdoba. Esa es la idea. Pero que haya un gesto y que tratemos de llegar a eso. Después, en cuanto a los números de la provincia, bueno, eso ya no es un tema nuestro. Hace poquito el gobernador sacó los impuestos a los espectáculos. A los espectáculos están todavía vigentes el 30% de descuento de los impuestos públicos y un montón de cosas que la provincia tiene para recaudar que no la recauda. Pero eso también lo hace a costa de los salarios del personal, no solamente de la salud, sino de casi todo el personal público. Entonces, bueno, son definiciones políticas que las tiene que tomar la provincia. Nosotros reclamamos lo que creemos que es justo para nosotros y ellos tendrán que buscar la forma de ver cómo lo resuelven.